Muy bien, vamos a comenzar y vamos a iniciar este recorrido informativo con el ámbito deportivo porque en uno de los adelantos hacíamos referencia a la presencia de Mercedes esta mañana de Fernando Batista, ex jugador profesional, hermano de Sergio Checho Batista, campeón del mundo Bueno, hoy estuvo en Mercedes porque ha confirmado que Argentino Juniors estará en Mercedes durante los meses del verano realizando un trabajo de pretemporada con alguna de las categorías menores como así también la posibilidad de la propia reserva. Esta mañana junto a Fernando Moller hablaba con nosotros Sí, la verdad que sí, que es un orgullo que elijan a nuestra ciudad para hacer la pretemporada varios equipos de hecho han quedado dos equipos del ascenso que querían venir a hacer la pretemporada y desgraciadamente por espacio, por tiempo, no la pueden hacer porque está todo completo el Martín Rodríguez En eso quiero agradecer y quiero felicitar porque soy un convencido de que es muy bueno para la ciudad que vengan equipos a trabajar acá en Mercedes Así que bueno, a la dirección de deporte, en su cabeza a Julio Cámpora, a Carlos Selva, intendente de la ciudad que desde el primer día ellos quisieron colaborar, así que la verdad que me siento muy contento que varios equipos y un equipo tan importante como Argentino Juniors venga a hacer la pretemporada acá Primero, ¿cómo surge la posibilidad de elegir Mercedes y con qué categorías estarían llegando? Bueno, primero por la amistad que tenemos con Fernando y con Pelusa, con González Muchas veces hemos hablado, principalmente yo con Pelusa, que tenemos una amistad de hace muchos años y él con mis hermanos y bueno, siempre estuvo la posibilidad de poder venir acá a Mercedes primero porque tenemos muchos chicos jugando en el club, en las divisiones inferiores tuvimos a Lucas Viglia en primera división y bueno, este año se dio la posibilidad estando yo como coordinador de divisiones inferiores y la idea surgió primero porque la verdad que, como decía Fernando, cuando salió la posibilidad no dudamos, vinimos, hablamos y estamos acá la verdad que, como dijo él, nosotros agradecimiento también a la Dirección de Deportes al Intendente, en la cual tenemos todas las instalaciones gratuitas donde tenemos la posibilidad de movernos como si estuviéramos en el predio nuestro la idea surgió también para salir un poco, que los chicos de divisiones inferiores casi hasta la reserva, los que juegan mucho en reserva, puedan salir a hacer una semana o dos semanas de pretemporada la verdad que fue bárbaro, fue bárbaro ¿Vieron el lugar? ¿Los dejó conformes? Sí, 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 ya estuvimos volvemos a estar vinimos para terminar de ultimar algunos detalles pero la verdad que el lugar es muy lindo, muy cómodo las canchas están muy buenas así que solamente lo que nos queda es entrenar porque después las instalaciones y todo lo que nos brinda está excelente La última, ¿la idea es hacer algún tipo de amistoso con algún club acá o solamente se hace parte de física? Sí, la idea es hacer amistoso vamos a estar en la etapa de pretemporada un grupo va a estar preparándose para arrancar el campeonato el 8 de febrero con Godoy Cruz y después son divisiones inferiores y también está la posibilidad que lo estamos hablando para hacer pruebas con gente acá, con algunos clubes de Mercedes donde Argentinos Junior tiene la idea de hacer pruebas para que todos los chicos tengan la posibilidad de mostrarse así que para nosotros también es una experiencia linda de venir de estar acá, de estar con los chicos inferiores donde generalmente muchas veces no salen a hacer pretemporada así que ojalá que sea algo bueno para nosotros y para la gente de Mercedes ¡Aquí ya está! Gracias.